Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, bueno, hoy les traigo una recetita, voy a hacer alitas de pollo crocante rellenas de queso, que quedan espectacular, bueno, miren, porque les voy a explicar algo, vamos a coger, este está quitado, déjame ver que puse uno aquí para hacerlo, a míralo aquí, vamos a utilizar un queso que sea medio cremoso para ponerle dentro, pero primeramente vamos a coger las alitas de pollo, vienen así, la cortamos acá, normalmente yo relleno más esta parte, pero al no tener la puntita, no se puede, ¿por qué?, porque si le sacamos el huesito completo se le queda el hueco y no se puede, como aquí por ejemplo que yo hice la prueba, ¿ve?, pero no tienen la puntita, si ustedes la compran con la puntita mucho mejor, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a raspar, cortamos aquí, que no se ve, cortamos aquí así la puntita y raspamos hasta llegar hacia abajo, que no se le puede sacar todo el huecito, porque si no se quedaría el huequito delante, y yo lo que hago es que con la tijera, así lo saco hasta ahí bien, y yo lo que hago con la tijera es que corto casi ahí, en la orilla, sabía que me iba a pasar eso, bueno, lo cortamos en la orilla y queda entonces para rellenar, con el huequito ahí, ¿verdad?, para rellenar nuestra alita, y así mismo también le hacemos a nuestras alitas, cortamos aquí, así le cortamos ahí, lo que no lo voy a hacer porque para que esta me queda en jugosito, pero como no tiene eso, y entonces empezamos a raspar y con la puntita, la puntita se queda y entonces hacemos así y descolgamos un poquito esto, sacamos y rompemos el huesito y lo sacamos, ¿ok?, entonces déjame retirar esto para allá, vamos a utilizar harina, yo la condimento, ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran, yo le eché eneldo, adobo completo que me regaló mi suscriptora Iliana, y esto, harina ralladura de pan con un poco de pan, que lo ligue, también con eneldo, cebolla en polvo y un poquito de adobo también, y también huevo, porque lo vamos a pasar por todo esto, para la jalita primeramente vamos a hacer una mezcla, de la mezcla que dice ahí él, de los condimentos como cilantro, comino, semillas de hinojo, etcétera, lo que ustedes tengan, lo muelen bien, lo cogen en el morcajete o en el mortero y se lo pueden poner, miren, que ahí está, ¿ves?, ya tiene sal, tiene un poquito de jengibre y le vamos a poner ahora también, vamos a ponerle picante, así un poco de picante, esto está bien picantico, de pimentón picante y pimentón dulce, le voy a poner un poquito de orégano, que me encanta, le voy a poner esta mezcla de, este es baharat, baharat o baharat como le llaman los árabes, y en la tienda de los turcos también lo hay, le vamos a poner, esto trae 7 especias, 5 especias, 11 especias, ok, vamos a ponerle un poco de salsa de soja, de la fuerte, así, ah, y la cebolla en polvo, que se me había olvidado, una cucharadita bien rebozada o una cucharada, le vamos a poner un poquito de aceite de sésamo o de, esto se llama en Cuba, ajonjolí, ok, así, miren, ya un poquito porque es bien fuerte, le vamos a poner un poco de vinagre de frambuesas o vinagre de arroz, si desean, pero hoy yo le voy a echar este porque este está muy rico, la verdad, ¿quién no usa buque para qué?, me encanta, y entonces vamos a hacer ya nuestra liga, a que se ligue todo porque vamos a pasar nuestras alitas por ahí, vamos a ir rellenando, voy a traer el huevo ya para ponerlo aquí, bueno mi gente, ya aquí tenemos la harina, el huevo y la ralladura de pan o el pancó, lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner nuestro queso ahí adentro, lo ponemos ahí y la pasamos por esta mezcla que hemos hecho, entonces lo pasamos por ahí, lo pasamos por harina, ustedes me van a decir después que rico queda esto, lo pasamos por huevo, y lo pasamos por nuestra ralladura o nuestro pancó, así que, y así sucesivamente hasta ya ponerlo a freír en nuestro aceite caliente, voy a terminar todo esto y ya regresamos. ¿Esto es un embutido eso? Bueno mi gente, eso no cuesta mucho, porque estos son 20 y 30 pesos creo, bueno, lo voy a comprar, aquí hablando que quiero hacerle después una receta de chorizo casero, ¿verdad? Para ponerlo se puede congelar y después se puede hacer a la sartén y queda riquísimo. Bueno, vamos a poner ya, el aceite está bien caliente, y vamos a ir poniendo nuestras alitas, vamos a esperar a que estén bien doraditas, para sacarlas, y ya para que vean ya la terminación de nuestra receta del día de hoy. ¿Ok mi gente? Bueno mi gente, aquí ya la terminación, miren este que rico, como se le, ay, perdón, como se le ve el quesito ahí y se le sale, ya, el susodicho, lo probó, ¿cómo está? Está rico. Así que bueno, esta ha sido ya la receta del día de hoy, y vamos a ponerla ya a la terminación. Y bueno mi gente, aquí ya la terminación, de nuestra receta del día de hoy, cogí una sosa que es de chili, también tengo la receta ahí, como hacer la mermelada de chili, o de guindilla, de las que son las guitas rojas, ¿ok? Así que bueno, espero que haya sido del agrado de todos ustedes, esta receta del día de hoy. Muchas gracias a todos mis suscriptores, a todas las personas que se están suscribiendo, y como siempre he dicho, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta, o en el siguiente blog. Chao mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!